Venga, a ver, los novios. Un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? ¡Venga, lo macho! ¡Venga, lo macho! ¡Venga, lo macho! ¡Venga, lo macho! ¡Ey, cuidado! ¡Ey! ¡Ey! Por bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! Hay reportes de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Todo va a estar bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Porque de queda riguroso. No hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a la iglesia. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. ¡Regresen de su casa! ¡Bajo! No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más menor. Ni... ¡ys alttore! lierj Gracias por ver el video.